...al año de toda Europa. Hablamos de Almería y no por el tiempo. Van a ver el enorme trabajo que han hecho los alumnos de un cole para promocionar su tierra. Un documental, Cucha Almería, que ha involucrado a toda la ciudad. Sofía, Loren y muchos más... Aún se saben de memoria sus textos. Almería y el cine, el cine y Almería, Almería, tierra de cine. Las anécdotas más curiosas. Que si un forastero bebe agua de la fuente, aquí encuentra a su amada y aquí se queda. Todo el mundo conoce la Puerta de Buchena y lo más curioso es que no hay ninguna puerta. Se han empapado de la historia de su ciudad. Te puedo contar la Casa de las Mariposas, la Alcazaba, te puedo contar un poco de todo. Aquí en Almería tenemos la Casa de las Mariposas. Han descubierto tesoros que desconocían. Que era importante, que había fantasmas. Aitana, Beatriz, Manolo, Natalia y David nos llevan de la mano por los mejores rincones de Almería. Para promocionar y que la gente que no conozca Almería pueda venir y conocerlo. Los monumentos que no hay que perderse en las tapas para repetir. Desierto, naranja, flor. Un cole volcado con su ciudad para que conozcamos todos, todos sus encantos.